Así es bellezas, no importa si conocemos mucho o poco sobre este terrorífico personaje It nos pone a flotar a todos ¿Quieres balonar también, Georgie? No me lo he hecho tomar cosas de los extranjeros Oh, bueno, soy Pennywise, la danza, Cloud Ahora no somos extranjeros, ¿no? El payaso más aterrador de la pantalla grande está de regreso Así que el día de hoy les comparto algunas curiosidades que deben de conocer sobre It Así es amigos, justo voy saliendo de ver la película Estoy esperando a que llegue mi hermana para poder me ir a mi casa Y dije, ¿qué voy a hacer con hora y media de mi tiempo? Bueno, un video It o Eso es una novela de Stephen King que se publicó en el año de 1986 Su género, por supuesto, es terror Este payaso, al que llaman Eso, aterroriza a un grupo de chicos Quienes le temen a este monstruo ya que este puede transformarse En las cosas más aterradoras y alimentarse de sus miedos Este payaso del mal conoce cuáles son tus mayores miedos Así que aunque seas el más macho de los hombres y digas que nada te da miedo En cuanto ves a eso Este personaje tuvo una miniserie en la década de los 90 que aterrorizó a todos Así que si en la década de los 90 o ustedes o algún amigo morían de miedo cuando veían un payaso Se debe a esta miniserie que rompió récords Y si ustedes creían que Pennywise había salido 100% de la imaginación de Stephen King Están en un error Este personaje está basado en una persona real llamada John Wayne Gacy Este hombre violó y mató a 33 varones en la década de los 70 Así es, Pennywise está basado en este asesino serial Este hombre que ganó 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte Fue atrapado ya que sus vecinos se dieron cuenta que la casa de este hombre empezaba a apestar Y cuando llegó la policía a ver qué onda que estaba pasando Se dieron cuenta que en el baño él escondía dos cuerpos Y bueno, seguramente dicen que tiene que ver esto con Pennywise Este asesino sacó mucho de onda a la gente cuando se enteraron de lo que hizo Porque él ayudaba mucho a la comunidad y de hecho trabajaba como payaso Su nombre de payaso era Bogo el Payaso y de ahí surge la idea de Pennywise Pennywise es básicamente un extraterrestre que viene de otro lado del cosmos Y él no se alimenta de los cuerpos de sus víctimas sino de sus temores De todo este terror que sienten antes de morir Si ustedes solo vieron la miniserie y no leyeron la novela se las recomiendo mucho Porque la miniserie de dos capítulos se queda muy corta en cuanto a sangre y matanzas Y es que hay algunas cosas que son demasiado enfermas que vemos en la novela y que no vemos en la serie Como por ejemplo Beverly cuando se pierden en las cloacas Se desnuda y tiene sexo con todos sus compañeros Si ustedes están listos para vivir el terror y flotar con IT Los invito a que estén muy al pendiente en mi cuenta de Twitter El link lo pueden encontrar en la descripción del video Porque está regalando pases dobles para que la vean Como siempre los invito a que se suscriban y a que me cuenten en la parte de abajo en los comentarios Si a ustedes también les dan miedo los payasos como a mí Así que voy ahora Yo soy Jess, gracias por checar un nuevo video Les mando muchos besos y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!